Sí amigo, aquí nos encontramos con el comisario Alvis Pinto, subdirector del CICPC, esto a propósito de un procedimiento policial que se realizó en el sector del Campito de Petar y con él vamos a conversar para que nos detalle exactamente cuál fue el resultado de esta acción que se realiza aquí en esta zona del este de Caracas. Bueno mira, continuando con el dispositivo bicentenario de seguridad ciudadana, pues, el cuerpo de investigaciones, lo que es la lucha contra el microtráfico al recibir una denuncia a través del 0800 6 CPC 24, donde nos informaba que acá en el sector del Campito, calle El Motor, una pareja se dedicaba a la distribución de drogas utilizando para ello un vehículo marca Toyota. A partir de ese momento la división contra drogas solicitó una orden de allanamiento a abogado cuarto de control la cual otorgó una vez recibió la orden, las pesquisas correspondientes, al practicar el allanamiento se practica la detención de estos ciudadanos que responden a los nombres de Neidis Caicedo, de 38 años de edad, y el ciudadano Tulio Javier Celosano, a poa agua. Pero quiero señalar que este ciudadano registra antecedentes por drogas del año 2006. A ellos se le comenzó una panela de marihuana de aproximadamente un kilo, así como 26 de envoltorio la misma, y es mi bolida en efectivo que es el resultado, pues, de la venta de esta droga. Quiero señalar que el 6PC, a través del 0800 6PC, le está dando respuesta a esa denuncia a través de nuestras divisiones operativas. Comisario, ¿tiene alguna información si esta pareja ha actuado solo? Por el contrario, ¿tiene algunos cómplices en lo que es esta distribución de estupefacientes? Mira, estamos en periodo de investigación, ya que la denuncia recibida nos indica en estas dos personas, pero no descartamos que esta persona tenga otra conexión. Para ello, las investigadoras de drogas están actualmente en estas pesquisas, para determinar con qué otro tipo de personas, pues, estas personas distribuían esta droga acá en este sector. Lo único que podemos determinar hasta el momento es que, de acuerdo a estas investigaciones, tenían más de un año operando acá en el barrio del Campito. Ok. Mira, amigo, esa es la palabra, entonces, del comisario Alves Pinto, su director del 6PC, que nos ha dado información en torno a este procedimiento policial realizado en la calle, en el sector del Campito de Petares, donde, como ya ustedes escucharon, se detuvo una pareja que se dedicaba al tráfico de drogas. Desde aquí despedimos este contacto y regresemos con más información a través de la noticia.